Wendy Guido de la Comisión de Turismo dijo que en este fin de año hay mucha expectativa sobre la temporada alta del país, aunque algunas aerolíneas continúan con sus vuelos suspendidos. Hay otras opciones para que el turista extranjero llegue al país y es a través de vía terrestre. Asimismo, espera que el turista nacional se impulse con la entrega de los aguinaldos. Lamentablemente, algunas aerolíneas por el tema de bioseguridad, de que se está trabajando con el tema de las vacunas y el tema del protocolo sanitario, han tenido que decir que ya no van a seguir, pero tenemos la esperanza que también tenemos vía terrestre. Y Centroamérica, que es uno de los países que nos visitan, que somos vecinos además, pueden viajar vía terrestre y vía aérea de lo que queda, Estados Unidos, España, Europa, es uno de los países que más nos visita. Y tener siempre en vista de la temporada navideña, que ya se vecina, ya estamos terminando octubre y ya noviembre. Entonces pretendemos de que ojalá, no solamente el turismo internacional, también el turismo nacional se impulse. Sabemos que ya se aproxima incluso ya la temporada de aguinaldo, el próximo mes está previsto. Y esperamos pues que nosotros los nicaragüenses podamos disfrutar nuestro país, ir a las playas cercanas y con todo el sistema de seguridad, poder disfrutarlo e impulsar y ayudar, por supuesto, a la economía y al trabajo de todos los nicaragüenses que necesitamos. Guido agrega que las jornadas de vacunación contra el COVID pueden generar confianza para que visiten el país y vacacionar. Sabemos de que las vacunas poco a poco se han entregado a medida de cubrir a la totalidad de la población. En el caso mío, que a los mayores de 30 años recientemente ya nos pusieron la primera vacuna. Y fíjate que eso ha bajado, porque yo lo veo, ha bajado mucho el tema del problema sanitario que estuvo bien fuerte todavía el mes pasado. Y eso da mucha más confianza de que puedan venir los turistas acá a Nicaragua, porque sabemos pues de que ese problema de la pandemia y eso se va regulando poco a poco. Nicaragua cuenta actualmente con cuatro aerolíneas de 11 que operaban en el país. Noticias 12, Darni Tellez. Noticias 12, Darni Tellez. Gracias.